La mayoría que viaja a Culebra visita la playa flamenco, reconocida por medios internacionales como una de las más bellas del mundo. Luego del chapuzón, las personas acampan o regresan a Puerto Rico horas o días después, ya sea en el ferry, en un bote privado o en avioneta. La pequeña estadía no permite adentrarse en la historia de la isla-municipio. Debajo de los premios simbólicos y los paisajes impresionantes, se esconden residuos de una lucha, vivencias del pasado convertidas en los moldes del presente. En el 1902, la Marina de Guerra de Estados Unidos comenzó a utilizar a la isla de Culebra como base militar y campo de tiro. En esa época, los culebrenses eran desalojados de sus hogares a las seis de la mañana. Solo podían volver luego de las seis de la tarde. Nací en un campo de guerra. Ha estado en flamenco, en la playa. Ha estado en el tanque de guerra que está allí. Pues yo nací exactamente allí donde está aquel tanque. El 22 de junio del 1936. Desde la niñez, ya nosotros empezamos a aprender lo que era vivir bajo fuego de las metrallas. Porque en ese tiempo, el primer sitio que cogió la Marina para trainear a los soldados fue allí en flamenco, donde vivíamos nosotros. Que había unos 18 familias en toda la península, que somos los dueños de esa península. Los soldados pues, con sus rifles, disparando, entreñándose, que no importaba si cogía un muchacho o lo que fuera. Pero ellos haciendo los ejercicios de los barcos de guerra y la aviación. Que la vida aquí, eso era día y noche, bim-bang, bim-bang. O sea, que no había, no había tregua. Aquí tiraba los barcos de guerra de todos los países del mundo, de las Naciones Unidas, de la OEA. y dos de acá. Esa es lo que es la OEA, ¿verdad? La Asociación de Estados Americanos, que es de Latinoamérica. Las Naciones Unidas, pues todos los barcos de las Naciones Unidas, que venían aquí, que pagaban, creo que unos 10 mil dólares por día, cada barco que tiraba. El dinero que cogía el dinero de Estados Unidos, pero nunca compensaban a nosotros. Desde que yo nací, vamos a decir que estaba la Marina aquí. Yo vivía allá en, se le dice, Soní. Soní, lo último de Culebra, mirando para San Tomás. Entonces había un cañón a la parte de abajo, en un cerro que le decíamos, el balcón. Entonces nosotros vivíamos desde el frente, donde el tiroteo, donde salían las balas. Tenían que ir a las 5 de la mañana, para irnos, para soní abajo. Porque las balas las pasaban por encima, cuando se tiraban para las culebritas. Y para el jiniquí. Todo el día. Entonces era todo, todos los días. Ellos nos sacaban de las casas, ahí nos metían debajo, ahí en los marques, en la finca de los marques, debajo de palos de esos que le decimos acá, muñecos, palos de muñecos. Porque había sombras. Pero ellos no nos daban ni agua, ni nada de eso. Y si uno, en la pobreza de uno, no nos daban ni quedados. Con el hambre que uno pasaba, y cuando le daban las ganas, le daban en el hotel a uno que podía irse a la casa. El otro día era lo mismo. Los sacaban de las casas, y los llevaban a esa parte que le dicen soní. Que ahí había una casa de zin, y ahí los metían a lo que la marina tiraba al tiro al blanco. En flamenco, ahí esa parte que yo vivía en flamenco. Pues la marina tiraba el tiro al blanco, y los soltaban a las seis de la tarde. Podían volver a las casas. Volver a las casas. Y así era todo. No había tiros solamente de barco, sino de aviones. Y nosotros estamos vivos por la misericordia de Dios. Oír el sonido que reventaba la bomba, pues uno se asustaba. Simplemente cuando uno oía la bomba, y el ruido que hacía, pues entonces nosotros corríamos. Y bueno, nos entraban a la casa o lo que fuera, pero... Ya no... Yo uno sentía miedo, pero ya uno se acostumbraba. Cuando vino al Missouri a tirar, a Culebra, él se pateaba bien lejos ya de Cayo Norte, para disparar para morir. Y el primero tiro se llevó el blanco. Y madrina con Mery, y doña Juanita, y eso. ¡Ah, ese es mi barco, ese es mi barco, ese es mi barco! Lo mejor... Mery, la próxima descarga fue la parte de arriba de casa. Y mi abuela estaba en casa, y decía, mamá, bote, bote ese café. No, si muero, muero, falta. Pero sí, en la guerra de Vietnam, ellos incrementaron el bombardeo aquí en Culebra. ¿Por qué? Porque estaban perdiendo la guerra en Vietnam, y estaba llenándose Puerto Rico de cadáveres y demás. Entonces, tenían que hacer más entrenamientos, más maniobras, para ir a defender su patria y la defensa nacional, según ellos decían. Y al incrementar, pues, las bombas empiezan a caer fuera de la península de Flamenco, en otras áreas de Culebra. Entonces, cesaron la fiesta, cesaron las relaciones que teníamos con ellos, porque la cosa cambió de color. No se podía tolerar ya lo que estaban haciendo con nosotros los culebrenses. Y así sucesivamente, ellos siguieron con el abuso, con el desorden y demás, y el pueblo fue tomando conciencia. El pueblo fue dándose cuenta que no se podía seguir aguantando esto. Y en la próxima protesta fuimos 200. Y en esos 200, pues, convencimos al alcalde, que se unió y habló a favor de Culebra. Y así sucesivamente, pues, seguimos nuestra lucha, hasta que hubieron confrontaciones de nosotros allá, y nos fuimos a hacer una guerra de guerrillas, porque nosotros nos mudamos al área de ellos, y montamos casas de campaña y dormíamos en hamacas, y nos llevamos a los calderos para cocinar y hacer todo allá, porque decidimos que la lucha había que meter manos de una manera permanente, a una decisión hasta las últimas consecuencias. Ya estábamos cansados. Aquí era día y noche, a las 24 horas los bombardeos. Y no se podía vivir, no se podía pescar, todo era prohibitivo aquí. Si salía a pescar por la mañana, y a las 4 de la tarde no llegaba aquí, tenía que irse para la isla, allá, a Fajardo, por un puerto, un puerto, eso por allá. No lo permitían. O sea, que se había una restricción tremenda. Por primera vez, nosotros logramos, ante la injusticia que estaba cometiendo la Marina, naturalmente, logramos que se unieran, inclusive los reaccionarios, los que no eran reaccionarios, nosotros, los que éramos, que tenían ya conciencia de lo que es una revolución, lo que es luchar por una justicia social, y el pueblo se unió completamente, y le pusimos un último atón a la Marina, en ese ir y venir, otros puertorriqueños más se unieron a la lucha, llegaron desde Puerto Rico aquí, hasta que, al fin y al cabo, pues, le dimos el golpe final. Tuvimos dos o tres noches de batalla, ellos nos lanzaban gases lacrimógenos, y nosotros les tirábamos molotov. Al principio la policía estaba en contra de nosotros, pero con el correr del tiempo, y viendo lo que estaba sucediendo, la misma policía de Puerto Rico se unió a nosotros, el alcalde se unió a nosotros. Culebra lo hizo solito, Culebra logró esto, hubo un grupo de religiosos que estuvo aquí, norteamericanos que vivían y apoyaron esa lucha, y el grupo del Partido Independentista, que era cuando Rubén estaba empezando, y muchos de ellos, pero el resto fue el pueblo completo de aquí, fue una lucha muy particular, porque no fue la lucha de muchos campamentos, de nombres, de figuras, de senadores, no, eso no pasó. Así que, es un orgullo muy único de esta gente. No me arrepiento de nada, compañeros. Yo creo que todo lo que se hizo, había que hacerlo, y se hizo en Buenalit, lo hicimos de buena fe, nos atuvimos a las consecuencias, pagamos por ellas, hemos disfrutado, porque, como quiera que sea, rescatamos la playa flamenco, desde el 1965, hay miles de compañeros, y compatriotas puertorriqueños, vienen a disfrutarla, que antes no se podía. En el 1975, cesaron las maniobras de la Marina estadounidense. Los culebrenses retomaron sus tierras, y para el extranjero, visitar la isla municipio cobró más popularidad. Antes del 96, hablar de culebra era como que, ese lugar allá, bien distante, donde se venía en Semana Santa, aparicia la flamenco, trajeron tres embarcaciones, la caribeña, la culebra 2, la vieja 2, y se aumentó los viajes. Todos los días, sale una lancha a la una de la tarde, y hay un flujo constante. Entonces la gente se empezó a interesar también. Entonces flamenco empezó a salir en reportajes internacionales, cuando se reconoce, se reconoce internacionalmente, pues ahí es que entonces le prestan atención a culebra, como que se ha reconocido entre las primeras playas por National Geographic, o el Travel Channel, o algo así. Sí, siempre ha venido gente a culebra, desde los 70, el turismo, gente de bote, pero reducido, o sea, no así de masa, porque sí, siempre culebra ha sido importante por sus playas, y la gente de bote más, que tienen más acceso. Pero es a partir del 96, donde se aumentan los viajes, que empieza a llegar gente. Por ese reconocimiento. Y también por esos reportajes que se dan internacionalmente, que empezó a salir en los periódicos. Yo digo, mi abuelo tiene, yo los tengo en casa, pero en un idioma que ni los reconozco, holandés. Wow. Los tengo en casa, que se empezó a hablar mucho de culebra. Culebra es as close to paradise as I ever hoped to get. And culebra has gone to hell right now, as far as I'm concerned. How so? Because there's too much tourism, and we don't have the facilities to handle it. One of the most important things culebra needs, one, if not the most important thing culebra needs, is a center line, a white or yellow center line, down all the roads. Because driving in culebra is terribly dangerous right now. Because of all the rental cars, and because of all the tourists that come here, and don't understand the narrow roads, and they don't understand driving the very wide jeeps they're driving. Do you follow me? So their tendency is to be over in the middle of the road. And while they're over in the middle of the road, there's a lot of curves, and the road is too narrow, and it's very dangerous. That's one of the things that has to be attended to in culebra. And it's a miracle that there have not been more serious accidents here. I believe that there are errors that have been committed in the road. I believe that the municipality has been victims of the market that have caused situations that with greater planification that they would have been able to avoid. I believe that there are a lot of people that have been able to avoid. I believe that there are a lot of people that have been able to avoid. It's very different from the place where I grew up in the sense of the conservation of the natural environment. But there are some people that say, if the Marine was here, nothing of this would have happened. if there had been a lot of people that had happened, if they had been worse, Maybe they would have been there, because at the beginning of the 70s they were talking about to destroy the population and to transform the population and to transform the population to the base of the Marine. de la única forma que tú tienes huesos y puedes moverte hacia el futuro es si tú conoces tu pasado más allá de cara ni hueso estamos compuestos por diversos relatos y vivencias hoy somos la estructura del presente forjada por la memoria que guarda nuestra historia y 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 Gracias por ver el video